Hola chicos y chicas, en este vídeo hablaremos de este hermoso chico que aún vive en nuestros corazones y si se trata de Cameron Boyce, era un joven lleno de vida pero lamentablemente en el año 2019 se fue de este mundo inesperadamente, es por eso que te comentaremos 5 películas y series de Cameron Boyce que puedes ver en diferentes plataformas de streaming para recordarlo, así que te invito a que te quedes aquí y te suscribas a mi canal y actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi vídeo, así que comenzaremos ahora y un saludo de parte de fans 7 a tres personas al azar ellas son elisabeth espinoza natacha delgado y ana salinas y es que pese a la corta edad y carrera que el joven estrella de disney tenía cuando partió dejó su marca y hoy en día es recordado con mucho cariño por todos sus fans así que comenzamos con la trilogía de los descendientes en esta saga que ayudó a impulsar su carrera cameron interpretó a carlos de vil hijo de cruella quien junto con otros descendientes de villanos derrotados de disney asistirá a la misma escuela que los hijos de los héroes que vencieron a sus padres las tres películas están disponibles en disney plus paradise city esta serie fue su último trabajo y aquí le da vida a simon ostergaard vocabularista de una banda llamada de flux quien buscará convertirse en un ícono de la escena musical y está disponible en prime video son como niños 1 y 2 en estas películas las cuales protagonizó junto a adam sandler y salma hayek interpretó a katie feather el hijo caprichoso de un millonario representante de estrellas de hollywood quien lleva a su familia a un viaje para revivir toda su infancia y están disponibles en netflix la señora fletcher esta serie sigue a efe fletcher quien es una mamá soltera que busca darle un nuevo inicio a su vida aquí cameron boys interpreta a sash el amigo y compañero de cuarto de brendan hijo de efe está disponible en hbo go y en el canal de hbo en amazon prime video jesse a lo largo de las cuatro temporadas de esta serie de comedia de disney cameron interpretó el papel de luke ross quien está eternamente enamorado de jesse y están disponibles en disney plus así que déjame saber en los comentarios en qué película serie o show de televisión conociste a cameron boys y si era su fan y por supuesto si lo recuerdas con mucho cariño y si te gustó este vídeo dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos